Estoy cuidando motores, entonces, un muchacho me dijo, mami, lo que están metido en la fila, que le vigilaron un montón. Y pasan los muchachos, ya que no me di cuenta si sacan la célula. Entonces pasa lo siguiente, que pasan para allá. Y yo estoy hablando como gente, que son, con disciplina. Y viene, pues, ahí me saca un cuchillo. Oye, pues, él me atroncó allá y me dijo que... Casualmente que él me tiró, que si Dios no le quita el temor, me mata aquí. ¿Tú no conoces a esa persona? No sé yo, nunca la he visto. ¿Y usted tiene problemas con alguien? No, no. ¿Para qué viene el problema desde que usted pudo agredir? No, que él pensó que yo era un ladrón de motores. Y yo me he ganado la confianza ya aquí, de la Junta Central, en la mella con la Sánchez. ¿Cuánto tú tienes ya aquí? Yo tengo como tres semanas y pico aquí, haciendole servicio a la gente. ¿Cuáles son las funciones que tú haces? Yo soy motocoche, yo cuido los motores. Y nada, me ha ganado la confianza aquí, de muchísima gente. Aquí hay un señor, ahí adelante, que no es por ir yo, dame fama. Él me dijo a mí, que si me metes preso, que me amanece en el cuartel con él. ¿Y tú no tenías problemas con nadie? De que yo sepa, hasta ahora. ¿Y usted te tiraron con cuchillo? Sí, me tiraron con cuchillo, mire, aquí no hay justicia. ¿Cuántas personas eran? Dos. Pero tú no viste si... Yo estoy hablando como gente que somos. ¿Tú no viste si ellos salieron de la Junta, joder? Yo no me di cuenta si salieron de la Junta. Yo lo que sé es que, pues, cruzaron pa' aquel lado. Y yo me dijo que yo era el ador de motores. Me di joder, joder, de todo. Somos becerros. ¿Y dónde tú eres? Yo vivo, Camino Raya y Barrio de los Toros. ¿El nombre tuyo? Y el directo de Pai Villar. Yo vivo, Cochino Raya y Barrio de los Toros.